lección 14 un curso de milagros dios no creo un mundo sin significado la idea de hoy es obviamente la razón de que sea imposible que haya un mundo que no tenga significado lo que dios creó no existe y todo lo que existe existe tal como él lo creó el mundo que ves no tiene nada que ver con la realidad es tu propia obra y no existe los ejercicios de hoy deberán practicarse con los ojos cerrados todo el tiempo el periodo de búsqueda mental debe ser corto a lo sumo un minuto no lleves a cabo más de tres sesiones de práctica con la idea de hoy a menos que te sientas a gusto haciéndolas de ser así es porque realmente entiende su propósito la idea de hoy es un paso más en el proceso de aprender a abandonar los pensamientos que le has adscrito al mundo y a ver en su lugar la palabra de dios los pasos iniciales de este intercambio al que verdaderamente se le puede llamar salvación pueden ser bastante difíciles e incluso dolorosos algunos de ellos te conducirán directamente al miedo más no se te dejará ahí irás mucho más allá de él pues es hacia la paz y la seguridad perfectas donde nos encaminamos piensa mientras mantienes los ojos cerrados en todos los horrores del mundo que te vengan a la mente nombra cada uno de ellos a medida que se te ocurra e inmediatamente niega su realidad dios no lo creó y por lo tanto no es real y por ejemplo dios no creo esa guerra por lo tanto no es real dios no creó esa guerra no creó ese accidente de aviación por lo tanto no es real dios no creó especifica el desastre por lo tanto no es real entre los temas adecuados para la aplicación de la idea de hoy se puede incluir a sí mismo todo aquello que temas te puede ocurrir a ti o a cualquier persona por la que estés preocupado nombra en cada caso del desastre en cuestión muy concretamente no uses términos abstractos por ejemplo no digas dios no creó las enfermedades sino dios no creó el cáncer o los ataques cardíacos o lo que sea que te causa temor eso que estás contemplando es tu repertorio personal de horrores esas cosas son parte del mundo que ves algunas de ellas son ilusiones que compartes con los demás y otras son parte de tu infierno personal eso no importa lo que dios no creó solo puede estar en tu propia mente separada de la tuya por lo tanto no tiene significado en reconocimiento de este hecho concluye las sesiones de práctica repitiendo la idea de hoy dios no creó un mundo sin significado por supuesto la idea de hoy puede aplicarse a parte de las sesiones de práctica a cualquier cosa que te perturbe a lo largo del día sé muy específico al aplicarla di dios no creó un mundo sin significado no creo especifica la situación que te esté perturbando por lo tanto no es real dios no creó un mundo sin significado 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 deos 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 no creó un mundo sin significado